Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a tu jardín akashico. Yo soy David y es un gusto estar conectando contigo en esta tu lectura semanal, que sería para finales de mayo y principios de junio. Vamos a ver cómo venimos cargando nuestra energía en el amor, trabajo, dinero, todo lo que nuestros guías y maestros ascendidos nos muestran en esta ocasión. Les recuerdo también que estamos haciendo lecturas de tarot completamente gratuitas, sorteándolo cada semana y participar es muy sencillo. Únicamente tienen que responder una pregunta y ya de esa manera estarán participando. Una pregunta que hago a lo largo de la lectura. Les dejo toda la información en la descripción de este video para que puedan leerlo con calma. Comenzamos elevando la frecuencia vibratoria con el cuenco tibetano, Virgo. Puedes cerrar tus ojos, acostarte, sentarte o relajarte, como te sientas más cómoda o cómodo. Conectamos con tu energía. En estos momentos, aquí y ahora. Conectamos con la energía de Virgo en amor, luz, armonía y equilibrio perfectos. Canalizamos los mensajes para su mayor bien y canalizamos esta alta vibración para todas y todos ustedes, para que sanen lo que tengan que sanar, aprendan lo que tengan que aprender y de ser posible reciban esta alta vibración en todo su cuerpo, en todo su ser, en el momento en el que más lo necesiten. Que así sea, así es y hecho está. Que así sea, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, Virgo, en esta ocasión los mensajes fueron muy rápidos, llegaron muchas cosas, muestran mucho una danza, un baile, un baile personal y solitario, de tu parte, claro. Y imagínate, puedes verlo conmigo, un salón de danza, de madera, de duela, en donde una mujer, es una energía femenina, principalmente está danzando, está bailando. Llevaba primero quizá un ritmo muy clásico, muy armonioso, ¿no? Imagina música clásica si quieres. Y de pronto, el baile comienza a ser más fuerte, más intenso, pierde el ritmo, es más brusco, es más violento. Es una energía que se puede comparar con esta semana para ustedes, Virgo. Muestran muchas cosas en este momento, una semanita con altibajos, diferentes altibajos. Tu energía ahorita está afectando a alguien más. Muestran mucho un signo de Tauro, signos de Tierra, tu mismo Virgo, o un Capricornio incluso. Es alguien que ya sea que tú le estás haciendo daño, o viceversa, una persona que te está lastimando o hiriendo, ya sea consciente o inconsciente. Hay mucha violencia en esta semana, de esa forma, ¿no? Principalmente en el tema verbal, en la violencia psicológica incluso, ¿no? Hay muchas cositas en este momento. A lo mejor ustedes, pues ya, mejor que nadie lo entiende, ¿no? Ustedes saben qué es lo que vienen cargando. Mostraban también una mirada que va a estar sacando fuego, va a ser muy intensa. También decían aquí sus guías la palabra como el último golpe, el último ataque. La verdad, Virgo, por la energía que te veo o que vienes cargando, puede que en esa semana haya acciones que sean impulsadas por los celos, por la envidia, la venganza, o algo parecido. Y también te digo que el karma está muy intenso, ¿eh? Aquí ya mostraban muy rápido la acción y el efecto. Bueno, vamos a comenzar mejor de una vez, ¿no? También les dejaban ver que la zona a trabajar... Uy, 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 Virgo. Ay, definitivamente una mujer aquí sí hay un ataque fuerte y mucho en la cabeza. Los chakras a trabajar para esta semana yo te recomendaría que fueran el chakra corazón, el chakra garganta y el tercer ojo, ¿ok? El tercer ojo principalmente porque en esta ocasión, Virgo, sí hay una persona que puede estar haciendo un trabajo energético para algunos o pues ya ni te preocupes por la energía, ya literalmente sus acciones son para cortarte camino, para perjudicarte, para vencerte, para quitarte tal cual, para despejar el camino y que tú no estés ahí, para que tú ya no seas parte de un presente. Puede que sea alguien que te lo quiere hacer, te lo puede hacer en esa semana o tú mismo, tú mismo, Virgo, que lo vas a estar haciendo, vas a estar buscando cómo quitar a esta persona de tu vida. Ay, es un tema muy profundo, ¿eh? Hoy te recomendaría que lo tengas presente. Es una mujer, principalmente una mujer que le gusta vestir ostentoso, que es, este, petimetre, una personita que le gusta usar quizá ropa cara o, no sé, como demostrar estatus o algo parecido. Es una persona un poquito, un poquito llenita, robusta. Principalmente, es que lo mostraban como una mujer ya un poquito grande, se le ven los años, algo también, este, madura y, no sé, pero viste como algo de negro, ya sea que su cabello es muy negro o una blusa que usa es muy intensa de este color, bueno, sin negra, ¿no? O algún accesorio que gozá, no sé, como que desprende esa vibra oscura. Ay, 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 es muy intensa esta vibración. También te repito que traes mucha conexión con un signo de Tauro de una u otra forma. Vamos a hacer un corte, cortamos y liberamos, cortamos y liberamos, cortamos y liberamos, toda energía ajena a nosotros, ajena a Virgo, y que no le corresponda, es llevada a la llama violeta para que sea transmutada aquí y ahora. Hay una escena en un lago o en un momento muy... que podría ser amigable en el parque, en un jardín o en el agua, tal cual, a lo mejor van a estar remando o a hacer una actividad recreativa y yo veo a esa persona ahí en ese momento contigo. Es una persona que quizá te voy a hacer también sincero y esto puede que sea un poquito difícil, ¿no? Porque es aún más difícil de encontrar a esa persona. Puede que esa persona también no sea consciente, te lo repito, del daño que te puede hacer o incluso de las emociones que está experimentando. Aquí hay celos, aquí hay como una envidia o algo que quisiera tener de ti. Y en esta parte la vibración que se está lanzando te está... te está... te está afectando, ¿ok? Para muchos no nada más es que sea un ataque... Bueno, para muchos no es un ataque así como hechicería, brujería o algo ya muy intenso. A lo mejor únicamente llega a este mal de ojo, vamos a decir, ¿no? Energías que siempre están en el ambiente. Sin embargo, Virgo, por una u otra razón te está afectando más en este momento. Hay muchas cosas que salieron en esta ocasión. Ni siquiera hemos sacado las cartas y ya llevamos un buen de tiempo, ¿no? Pero bueno, recuerda practicar estos secretos que acabamos de hacer. Algún otro que tú conozcas, una oración, un ángel, un arcángel, una figura a la que tú le tengas especial afecto y seguridad. Tú sabes que cuando trabajas con ella te proteges. Yo te invitaría a que lo practiques en estos momentos, en esta semana, en estos días. También alguna meditación o mantra estaré excelente. Yo siempre les recomiendo las meditaciones del maestro Iván Donaldson. A mí me han funcionado y a muchísima gente, así que podrás intentarlo. Si no, pues ya esté la personita en la que tú confíes. Igual recuerda que el cuenco es justamente para eso, para llevar nuestra frecuencia vibratoria. Tú sabes que si tú estás protegida, protegida no debería afectarte lo externo, ¿vale? Vamos a sacar la primera carta. Te recomiendo que tengas en este momento presente un tema importante para ti, en el amor, trabajo, dinero, lo que tú quieras. No hay nada específico, no hay ningún problema. Únicamente nos abrimos al manzal y canalizado por nuestros días y maestros ascendidos. ¿Vale, Virgo? Ay, este Tauro, en verdad, ay, quiere ocupar tu lugar, quiere ocupar algo de ti. A lo mejor, este, no lo consiguió, a lo mejor todo empezó como una relación, fue una amistad, alguien que, justamente digo, tú invitas a un espacio público, alguien en quien confías y compartes hasta mesa de comida, de restaurante o de evento cultural, porque muestra mucho algo recreativo, y este, y ahí puede que esté, esté lanzando esta vibración, tal cual, es como un veneno. También déjame decirte, Virgo, una vez más, ya con esto cierro y ya paso con las cartas, ahora sí, esto también puede, esta energía puede que esté replicándose, puede que esté rebotando, lo que tú estás lanzando a alguien más y te va a estar afectando. El karma está instantáneo en estos momentos para ti, Virgo. vamos a sacar la primera carta, el ángel que te sale en ese momento es el ángel de la vida nueva y te dice, un nuevo y emocionante capítulo en tu vida está a punto de comenzar. Es una carta muy buena, la verdad es que corta completamente con todo lo que ahora te estamos viendo, sin embargo, esto es como la otra cara de la moneda, esto es lo que se te está aconsejando buscar, incluso lo podríamos conectar como el ya cortar con esto, alejarte, buscar una vida diferente, tal cual una vida nueva y esto principalmente conecta para los que ustedes, Virgo, para los que estén cargando hay un tema que realmente sí sea pesado, sí sea asfixiante y sea también difícil para ti en el momento en el que tengas que cortar con esta relación o con este vínculo por el tiempo que llevan de conexión, de amistad o de relación incluso, aquí hay algo dañino, vamos a pasar con las siguientes cartas, a ti cómo te resuelve esto del ángel en la vida nueva, quizá yo ahorita pueden pensar, porque yo también lo pienso, puede parecer que yo estoy siendo muy exagerado fatalista con esto, cuando la carta que te ha salido es muy buena, es muy positiva, sin embargo, la canalización con el cuenco no falla en este momento, es clarísima la vibración que muchos de ustedes pueden estar cargando, yo les recomendaría que también cuando se abran a esta nueva oportunidad, a esta vida nueva, procuren, sí, despejarse de esta vibración que viene encargando, que realmente sea un antes y un después, que realmente ustedes puedan permitirse disfrutar y no darle la atención a las demás personas que vienen a sus espaldas, vibraciones bajas, aquí yo los veo a lo mejor quitando a alguien de su camino, abriéndose paso a esta vida nueva y ustedes voltean para atrás, voltean para atrás, ven cómo se cae esa persona, ven cómo falla y en el momento en el que ustedes se ríen o se burlan, ahí ya marcaron su sentencia, casi casi, ¿no? Ahí el karma, créeme que también te va a tirar a ti y perdóname si suena un poquito feo o duro, pero quiero que entiendas la vibración que vienes cargando, es raro que yo les hable de esa manera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué mensaje les dejan ver, Virgo, con el Tarot Rider White en su momento es aquí y ahora y ahora sí, únicamente voy a decirles lo que dicen las cartas, ¿ok? Virgo, aquí y ahora, ay, qué mensaje les dejan ver en su momento es aquí y ahora, comienzan la semana muy bien y eso te lo aseguro, ¿eh? Algo tú estás haciendo bien, aquí te salió un trofeo, un triunfo, pero muy posiblemente se lo tuviste que arrebatar a alguien o alguien siente que tú hiciste eso, alguien aquí se siente este, ay, ay Virgo, perdóname si esta lectura ha sido muy expresivo, he ido un poco lento, regreso al punto, pero cuando yo te digo esto, de que alguien se siente herido, alguien siente que le hiciste daño, que lo violentaste, que lo discriminaste o algo parecido, créeme que hablo, hablo por muchos, hablo con fuerza, se siente la energía tan intensa que hasta recorre toda mi piel, le pone los pelos de punta y alguien puede que esté actuando justamente impulsado por esta, este dolor, esta violencia, esta discriminación, mucho una discriminación y aquí hay venganza o algo parecido que se quiere hacer contra ti, algo que se quiere, este, se quiere regresar, mira, tú vas a tener la oportunidad de hacer algo, tú puedes hacer muchas cosas, Virgo, la primera es ser honesto, es reconocer en donde tú fallaste, en donde quizá pudiste ser oportunista, esta persona únicamente quiere una disculpa, en el mejor de los casos, pero para muchos puede que sea difícil eso, puede que incluso ni siquiera te salgan las palabras o tú quieras hacerlo, ahorita yo mismo quise decir la palabra y se me cortó, se me cortó la voz, no me salió ahorita, no sé si te diste cuenta, hasta comienzan a salir muchas cosas, es una energía fuerte, este, yo te recomendaría, puede que sume un poquito exagerado o lo que tú quieras, pero únicamente para los que lo vengan cargando, yo sí le recomendaría trabajar con una limpieza más importante, siempre le recomiendo los audios del maestro Iván Donaldson, la verdad, este, no recuerdo ahorita muy bien, Virgo, si ya te lo había dicho, porque con los signos pasados salió algo muy parecido, este, perdóname, porque ahorita, créeme que estoy muy metido con este mensaje, con lo que ahorita va llegando y lo que ya te dije ya se me está olvidando, ¿no? o ya, este, está, que hay muchas cosas sobre todo en el ambiente y literalmente, o sea, hasta aquí muestran la imagen, muchas cosas que llegan a ti en este momento y hay muchas distracciones, ay, bueno, vamos por partes que ya abrí muchos paréntesis, lo primero, tú puedes hacer algo y yo te recomendaría que busques el diálogo, busques el perdón, si tú no puedes hacerlo ahorita o no quieres hacerlo o no, no, no puedes ver a esta persona a los ojos, frente a frente, intenta hacerlo simbólicamente, imagina que esa persona está frente a ti y hace ese corte, corto libero, corto libero, corto libero, lo mismo que hicimos al principio, hazlo ahora, porque si no vas a la raíz con esto, puede que más tarde se vuelva una dificultad más difícil, claro, más importante en tu vida, también puedes escuchar o algo lo mismo, alguna meditación tú mismo, tú misma, ir a con una persona especialista que te haga una limpieza, una limpia o algo parecido, porque por ahí podrías empezar a cargar cosas que aparentemente no tengan nada que ver, no tengan conexión con ese tema, pero ahí tendrían su origen, que créeme, 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 Virgo, que inicias el mes de junio y puede que lo que tú creías ya sea una seguridad, lo que tú creías que ya era un sí o un sí rotundo absoluto, puede que venga para abajo, se desmorone, por una u otra razón aquí empezamos el mes ya a partir de un viernes en adelante principalmente por la mayoría, empezamos con dificultades económicas, con escasez, el negocio que venía bien de repente comienza a fallar, la relación que nosotros veíamos fructífera, que veíamos con buenos ojos y con altas expectativas de pronto se vuelve débil, comienza a fallar la comunicación, incluso aquí hablan de impotencia sexual o algo parecido, es muy insistente porque hablan de que algo que tú no diste el ancho, tú no lo cubriste, tú no cubriste esas expectativas, hay pobreza, hay escasez, para algunos de ustedes puede que le iban a un nivel un poquito más bajo, quizás simplemente salen a comprar algo en la tienda y no les alcance y bueno, ahí tengan que dar la cara y pasar ese momento de vergüenza quizás, un incomodidad, y algunos otros puede que el golpe económico sea mayor y la escasez la estén viviendo pues ya de agrado ya muy, llamemos los extremos y quizás tengan que estar pidiendo prestado, tengan que estarse humillando porque aquí el ego es lo que más está afectado, ¿ok? Aquí el dar la cara, justo lo mismo con la tienda ahorita, pasar esa vergüenza, pasar este momento de exhibición y quizás es justo lo que está buscando esa persona, el herir de la misma manera como tú heriste, la misma palabra que utilizaron antes la discriminación, ¿esto aparentemente es malo? Claro que sí, suena un poco fatalista y bueno, yo en verdad espero que esto no resuene contigo y tú me digas David, esto no resuene conmigo porque yo he encantado, son cartas pesadas, son cartas fuertes, pero este, aquí tú puedes quedarte pensando, bueno, me salió la carta del ángel de la vida nueva, es algo positivo, ¿no? Es algo bueno, definitivamente sí lo es, pero tendrás que reconocer cómo estás arrancando este nuevo comienzo, para dejarlo atrás, para trabajar en ello y también yo te recomendaría que busques ese soporte que tú estás haciendo en este momento, hay algo que está a tu lado, que está cerca de ti, que puedes, que puedes, vamos a decir, que puedes invitarlo a estos proyectos que tú tienes frente a ti y también a vencer esta baja vibración que vienes cargando. muchos de ustedes quizás se niegan a pedir apoyo, a recibir ayuda, aquí te ven tal cual, está alguien entregándote una copa, la quieren poner en tus manos y tú lo niegas, lo rechazas, puede que estés muy aferrado a cómo quieres que se den ciertas cosas y puedes pasar por alto otras oportunidades y justamente quizá hasta incluso esto no es porque alguien más te esté haciendo algo o algo parecido, Virgo, quizá únicamente es porque tú misma, tú mismo te aferraste a una idea de cómo querías que se dieran las cosas, el universo tenía otro plan para ti, Dios, como tú lo quieras ver y por no querer tomar la oportunidad que te llegó, tengas que pasar hambruna, tengas que esperarte un rato más, tengas que esperar horas y horas a que pase el transporte porque no te quisiste subir a este porque venía lleno o algo parecido, ¿no? Hay muchas cosas aquí pero ya mis guías, sus guías también están mostrando que vamos a cortar hasta este punto. Mira, te repito, comienzas bien la semana, hay algo que tú puedes hacer ahora, busca que sea en equilibrio y que busca también que sea pacífico, no herir a alguien, no buscar esta venganza, no actuar conscientemente por hacer un daño porque créeme, Virgo, que así como tú haces se te regresa. Hay noches en donde vas a lamentarte, puede que llores, vas a estar algo voluble, principalmente como inicias el mes de junio, a lo mejor también aquí muestran que tú quisiste hacer algo a escondidas, principalmente en el amor, en las relaciones, puede que lleves ahí un amorío secreto que estás intentando ocultar en la oscuridad, alguien se da cuenta y hace algo al respecto y al final no te quedas ni con una ni con otra persona, al final te quedas sola o solo. Así es como te veo cerrando esta semana, ya para aproximadamente un 3 a un 5 de junio, te repito. Pidamos porque este aprendizaje que tú tienes que vivir Virgo sea en amor y en equilibrio y de la mejor manera. Recuerda que esto únicamente es para dar conciencia de cómo están aspectadas las codas y según la energía que tú vienes cargando hacia dónde estás caminando. Recuerda que tu futuro va a estar marcado por tu pasado y tu presente, por nada más. Hay una frase que creo que es de Benjamín Franklin, creo, que dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Así que Virgo, esto, créeme, que está en tus manos y tal cual, directamente, tú abres con un triunfo, un triunfo que es excelente, que es muy bueno. Ahora hay que pensar a costa de qué obtuvimos este triunfo, qué tuvimos que hacer, incluso hasta fue ilegal. Vamos a ver qué mensaje les deja ver con Oráculo francés Petit de Normand y ya de esta manera cerramos y finalizamos. La limpia con rosas, con flores, definitivamente está aquí sobre la mesa. Si tú lo practicas, si tú buscas este apoyo, esta limpieza energética, aquí hablan de que también no te preocupes si no conoces a nadie o no tienes los recursos porque pues también eso se necesita o tener contactos, no saber a qué persona acercarnos, aquí te están diciendo que escribas, anotes todo, te arrepientes, haz una carta, sientes que aquí hiciste tú algo mal, algo pudiste haber mejorado, si tú lo escribes, después de que ya tengas claras las ideas, puedes compartírselo directamente a la persona víctima o relacionada con este tema o mandarlo al universo. Energéticamente esto, créeme, que hará una diferencia. Y si tú haces esta limpia con flores, este ramo tal cual limpia con un ramo, es que no sé si has visto esa típica escena donde está limpiando ahí con una preparación herbolaria o incluso una limpia con huevo, hasta podría ser si tú la haces o la prácticas ya estarás ayudando a trabajar con esa limpieza energética y también a nivel económico y laboral estarás mejorando mucho tu energía. No quiero decir tampoco con esto que si no lo haces toda la tragedia va a suceder porque no. La verdad es que esto poco a poco irá pasando. Sin embargo, aquí muestran que tú venías cargando un plan, un proyecto, un propósito y puede que se esté deteniendo, se esté postergando o tengas que esperarte mucho tiempo más si es que se presenta esa energía y no sabes cómo lidiar con ella. Si tú trabajas con esto debería superarse pronto también porque aquí está marcado un proyecto económico importante para ti. Tú ya tienes ahí una fecha, un plazo, incluso tienes que hacer hasta una mudanza a lo mejor un viaje de negocios, de trabajo o algo parecido lo que involucre un traslado principalmente un traslado largo que es de varios kilómetros incluso puede que tenga algo que ver con familia en el extranjero foránea en otra ciudad en otro pueblo otro país incluso y si tú no resuelves pronto esa situación pues se te va a complicar y tú misma tú mismo lo sabes. Aquí los plazos son importantes también el tiempo. Así que bueno Virgo salió muchísima información en momentos me llené de tanta información y ya ni supe bien si te la compartí bien o no de todo corazón espero que esos mensajes hayan resonado contigo de la manera que tenías que escucharlos y también en esta ocasión esperando que poquitos de ustedes se hayan sentido identificados a lo mejor tú dices no pues sí esta semana tendré que vivir una situación pesada yo ya lo sé a lo mejor tú sabes una situación en donde tendrás que ver a alguien a fuerzas y tú sabes que la situación con esa persona ha estado un poquito incómoda desagradable es alguien que no te no te cae bien o algo parecido pero quizás se vive de una de una forma un poquito más tranquila y relajada o quizás por el contrario pues si es una semana de un gran aprendizaje que hasta va a marcar un antes y un después hasta los ángeles te lo dicen ángeles la vida nueva un nuevo y emocionante capítulo en tu vida está a punto de comenzar este capítulo pues sí tiene que ser después de esta situación que podemos llamar pesadita es tal cual ya como la el último empujón el último golpe ya de esa manera ya nos abrimos algo nuevo y ya también podemos suspirar incluso aquí muestran que algunos de ustedes estaban esperando también el deceso la transmutación o pues sí la despedida de una persona para quizás ustedes pasar a la acción respecto a algo aquí el ataúd que habla de la transformación la escasez la dificultad el desapego va a estar presente esta semana para la mayoría de ustedes Virgo de todo corazón les deseo la mejor de las energías la pregunta para participar en el sorteo es muy sencilla respóndeme en comentarios Virgo cuál fue el ángel que te salió en esta ocasión el ángel de una pregunta muy sencilla la carta la acabo de mencionar de esa manera ya estarán participando muchísimo éxito recuerden estar atentos a las publicaciones que hagamos en el canal porque posiblemente tú resultaste ganador o ganadora y pues quizá por no verlo por no ver el mensaje pues ya te perdiste la oportunidad cuídense mucho Virgo nos estamos yendo muy pronto si lo libera si lo quiere por una vida feliz y consciente que así sea así es de hecho está recuerda trabajar con esa energía cortar con esa vibración Kodosh 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 puedes repetir uno de los 72 nombres de Dios que así sea así es de hecho está gracias gracias nos estamos viendo muy pronto si el universo así lo quiere hasta luego gracias